Hola, buenas tardes. Bueno, siguiendo con la temática y agradeciendo la invitación a este simposio. Yo voy a tratar de hablar de este tema, un poco complejo, pero ventilación mecánica invasiva, no invasiva y cuándo y cómo partir. Más que nada yo lo resumo en el soporte ventilatorio. ¿Cuándo dar soporte ventilatorio a estos pacientes? ¿Cuándo no? Primero declaro mis conflictos de interés. Yo trabajo en un programa de ventilación domiciliaria en el ministerio, pacientes invasivos, no invasivos, entonces mi enfoque es principalmente domiciliario y me debo a mis pacientes. La falla respiratoria, para poder entender en qué momento dar soporte ventilatorio, nosotros tenemos que tener claro que la falla respiratoria puede estar dada por dos causas. Cuando falla el intercambiador, vamos a tener la presencia de hipoxemia y cuando falla la bomba, vamos a tener hipercapnia. ¿Cierto? Y esta hipercapnia va a producir un defecto central, un defecto mecánico y que va a conducir inevitablemente hacia la fatiga de los músculos respiratorios y lo que viene posteriormente. La indicación es de soporte ventilatorio en el agudo, muy fácil. Una receta, uno encuentra los consensos chilenos internacionales y uno puede saber que cuando un paciente está en insuficiencia respiratoria con los síntomas clínicos, o sea, los síntomas clínicos clásicos de la insuficiencia respiratoria aguda, ese paciente va a requerir soporte ventilatorio y más o menos en el agudo ya estamos de acuerdo cuando va a usar no invasiva, cuando vamos a usar invasiva. ¿Sí? El problema es cuando tenemos nuestros pacientes neuromusculares, los cuales tienen debilidad muscular respiratoria, la cual es progresiva en los distintos niveles de evolución de la enfermedad y esta debilidad se va a manifestar como una fatiga de los músculos respiratorios. A continuación vamos a ver qué pasa con esta fatiga de los músculos respiratorios. También se pierde la estabilidad dinámica de la columna y esto en muchos pacientes con, a menos otros vamos a ver, que tienen escoliosis, lo cual va a reducir el volumen pulmonar. Y por último, esta debilidad de los músculos que hace pérdida de esta estabilidad dinámica de la columna, más esta pérdida de la capacidad vital que es progresiva por el debilitamiento progresivo de los músculos respiratorios, van a producir una alteración ventilatoria restrictiva. La fatiga de los músculos es la incapacidad para ventilar en forma eficiente, el paciente va a empezar a retener CO2, en forma inicial el paciente con alteración o con AME va a tener una hipoventilación que es nocturna y se va evolucionando hacia la hipoventilación diurna. Es fundamental entonces tener claro en qué momento, dependiendo del tipo de AME que tenga el paciente, en qué momento está presentando esta complicación. Va a presentar trastorno respiratorio y va a tener tos ineficientes que es lo que vieron antes. Nos enfocamos entonces en la evaluación de la hipoventilación. ¿Cómo podemos evaluar en forma lo más objetiva posible, lo más rápido posible la hipoventilación? Bueno, hay distintos métodos, distintas herramientas para evaluar la hipoventilación y es fundamental tenerlas claras y esto va a depender cuál herramienta utilizar o qué examen utilizar del contexto clínico de mi paciente. Siempre va a ser fundamental en este tipo de patologías prevenir lo antes posible y aquí lo que, como dice John Bach, que resulta fundamental siempre prevenir lo prevenible. El resto, él dice, es solamente ignorancia. Y lo otro importante es que la anticipación siempre va a permitir disminuir la morbimortalidad en estos pacientes. Para estudiar hipoventilación, cuando tenemos falla de la bomba muscular respiratoria, algo considerado como gol estándar, como mencionó la doctora, es la polisomnografía. Pero tiene limitaciones, tiene disponibilidad muy limitada, sobre todo nosotros que trabajamos en el ambiente, nosotros en el AMNI que trabajamos en el ambiente público, no tenemos acceso para todos nuestros pacientes. Existen alternativas. En el programa nosotros tenemos poligrafía y podemos hacerle poligrafía a los pacientes. Es más económica, tiene algunas complejidades y también es de un costo significativo. Otra evaluación que tenemos disponible nosotros en el programa es la saturometría nocturna y nos permite evaluar a modo de screening a los pacientes en etapas muy tempranas. Es muy poco complejo desarrollar este examen y lo interesante es que tiene un valor predictivo positivo de un 97% en el sentido de que si el examen sale alterado en un paciente con un contexto clínico, como les decía antes, que es importante tenerlo presente, en un paciente que está en silla de ruedas, que tiene una capacidad vital forzada disminuida, que está presentando cefalea matutina o síntomas de hipoventilación mediante la aplicación de alguna encuesta de calidad de sueño. Nosotros le hacemos esta saturometría nocturna y no sería necesario o no es necesario para nosotros como programa de ventilación domiciliaria hacerle una polisomnografía para la indicación precoz de soporte ventilatorio en este paciente. Eso es un punto muy importante. Otro examen que se puede utilizar, este estudio de RAGET del 2002, se hizo en Duchenne, pero tiene un comportamiento similar al AME desde el punto de vista clínico, en donde la evaluación de la fuerza muscular respiratoria sirve, entrega o tiene una utilidad clínica a la hora de poder hacer un diagnóstico precoz de la hipoventilación en nuestros pacientes, en donde tenemos que la presión inspiratoria máxima cuando es menor a 35 centímetros de agua, nuestros pacientes van a estar haciendo hipoventilación ya diurna. El gran problema que nosotros no encontramos en nuestro contexto aquí en Chile, en relación al programa AMNI, es la tardía indicación de la ventilación no invasiva. A nosotros los pacientes nos llegan ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad, en donde ya están presentando fallas y están hospitalizados estos pacientes. La espirometría también tiene una asociación importante con lo que es la presencia de trastornos respiratorios del sueño, la presencia de hipoventilación, en donde cuando el paciente presenta capacidad vital forzada menor al 40%, nosotros podemos hablar de que tiene una alta chance de estar presentando hipoventilación nocturna. Entonces si nos preguntamos, le hicimos evaluación de fuerza, le hacemos una saturometría y tiene una capacidad vital forzada disminuida, no es necesario ir a la polisomnografía. O sea, en un mundo ideal, claro, hagámosle todos los exámenes, utilicemos todo para estar 100% seguro, pero como tenemos que anticiparnos lo antes posible al tratamiento en este paciente. Si nosotros tenemos estos ya tres componentes alterados, sería, el siguiente paso sería la indicación de la ventilación no invasiva. Bueno, si queremos, podemos seguir avanzando. Tenemos también la camnografía. Hay equipos como este que está acá, de Nonin, que tiene memoria y puede ver lo que es la frecuencia respiratoria, nos muestra la camnografía, nos muestra la saturación y la frecuencia cardíaca en un registro nocturno continuo en un paciente. Entonces si tenemos clínica, tenemos duda, podemos hacer este examen, si sale alterado, podemos indicar ventilación no invasiva. También contamos en la actualidad con la medición transcutánea de ese don en el programa. Estamos empezando a usar estos equipos, son equipos complejos, de alto costo, pero que resultan tener una sensibilidad muy importante en relación al resultado que uno puede obtener. Nosotros podemos evaluar la ventilación, nos vamos a medir el CO2 transcutáneo mediante este equipo que es totalmente no invasivo. Ese es el sensor, se pone sobre la piel. Hemos tenido que el equipo tiene mejor sensibilidad cuando se ocupa línea medio clavicular, región subclavia y cuando se ocupa a nivel auricular. Podemos tener registros con un registro nocturno continuo también, nos va a servir para hacer diagnóstico de hipoventilación y también nos permite hacer titulación de la ventilación no invasiva. Después nos preguntamos, la siguiente pregunta que me pidieron abordar era, ¿cómo ventilar? Y aquí existe claramente una diferencia abismal entre lo que es el mundo desarrollado y lo que estamos haciendo aquí en Chile. Nosotros en el programa de ventilación mecánica invasiva tenemos en la actualidad 11 pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1 y todos están con ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? Porque la dinámica funciona que el paciente ingresa por descompensación a su unidad de cuidado intensivo y ahí rápidamente es tracheostomizado por la naturaleza de la enfermedad y luego es postulado al programa de ventilación domiciliaria en donde nosotros lo recibimos y lo llegamos al domicilio. Aquí tenemos un paciente con una atrofia espinal intermedia, se comporta como una atrofia espinal entre 1 y 2, 1B, no tiene el diagnóstico genético preciso todavía, pero este paciente ha hecho ya, ha estado intubado tres veces, hemos luchado mucho para poder mantenerlo fuera de la tracheostomía. En general, la ventilación no invasiva en Chile, en nuestro contexto nacional, se indica principalmente los pacientes que tienen apoyo o soporte ventilatorio menor a 16 horas y principalmente solo en la noche. Pacientes que no tengan alteración de la deglución, eso es algo igual a un criterio relativo que se puede manejar con gastrostomía, como lo hicimos con este pacientito de la imagen, en patologías principalmente estables y aquí se cuestiona mucho lo que es el AM tipo 1, el uso de ventilación no invasiva. Se da la elección en algunos lugares de Chile, pero es muy difícil el manejo. No tenemos equipos de todas asistidas en las unidades de cuidado intensivo, no existen cuartos turnos de quinesiólogos en las unidades de cuidado intensivo, pediátricas en Chile, salvo un par de excepciones, el resto de los hospitales no cuenta con cuarto turno de quines. Entonces, cuando este paciente, que es altamente dependiente, no solamente del quinesiólogo, sino que de tener un equipo de toda asistida, de que todos estemos de acuerdo que este tipo va a necesitar mayor soporte ventilatorio al ser extubado y todos estemos de acuerdo a los pacientes que tenemos que tener un equipo de ventilación no invasiva en nuestro país. En la actualidad, nosotros ya tenemos interfaces, en el programa tenemos distintos tipos de interfaces, tenemos interfaces para lactantes, estamos dando ventilación no invasiva en pacientes muy pequeños y traqueostomía principalmente en aquellos pacientes con ventilación prolongada, como dije, más de 16 horas por día, en pacientes con inestabilidad de la vía aérea, estenosis subglótica, alguna difunción vulva, es la recomendación general. Esta es la recomendación que se hace en relación a la indicación de la traqueostomía, generalmente individual, depende del paciente, el contexto, pero el problema, y yo soy bien majadero en esto, el problema que tenemos acá en Chile no son los pacientes, no es la tecnología, sino que somos nosotros, los profesionales de la salud, que no estamos capacitados para manejar en la mejor forma a estos pacientes, la forma más adecuada. Nos complica mucho tener un AME con mascarilla y pieza bucal, o ni siquiera tenemos pieza bucal en realidad. Entonces, cuando tenemos a un paciente agudo, crónico, si no sé, un paciente con cualquier otra enfermedad, los criterios calzan y andan muy bien, si un neurocrítico, por ejemplo. Yo no critico eso, tenemos un paciente neurocrítico, tipo traqueostomía rápido, para manejar la parte neurocrítica. Pero si tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria crónica y hipercámnica, que solo requiere soporte ventilatorio y que en teoría el pulmón está sano, ¿se justifica usar ventilación a través de traqueostomía? Bueno, es la discusión y es lo que nosotros tenemos que lograr evolucionar en el tiempo. En general, la traqueostomía no es tan mala, no hay que demoniarla así, tenemos que tiene algunas ventajas, da ventilación segura, por eso se usa mucho, porque lo que es seguro no acomoda y es más fácil, lo que es más seguro. Facilita el manejo de secreciones, nadie sufre, si en la noche el paciente tiene un poco de secreciones, o está hipersecretor, se aspira directo, se acaba el problema. Si tenemos un AME tipo 1 con hipersecretor, que está con mucha secreción, bueno, hay que hacer el inexuflator cada 45 minutos, cada media hora, hay que contar con el equipo, hay que saber manejar el equipo, y además nos limita no solamente tener el equipo, sino que tener a alguien entrenado, las personas entrenadas en su manejo. La traqueostomía tiene múltiples desventajas, va a limitar la afonación, no todos los pacientes con AME tipo 1 toleran la válvula afonación, pero si uno la pone en forma precoz, cuando está traqueostomizado, el paciente puede tolerar mejor. Hay lesiones por estrés, los granulomas que atormentan a todo el mundo, y aquí otra vez viene otro problema, tenemos un paciente traqueostomizado, tiene un granuloma, ¿quién lo va a meter a pabellón para sacarle el granuloma? Solamente alguien que sea muy valiente. Infección y colonización, y sobre todo alteración de la deglución. Después nos preguntamos qué equipo usar, ¿qué equipos vamos a usar ahora? Ya sabemos que podemos usar ventilación invasiva, traqueostomía es los más inestables, los que nos complican, los que nos da temor, siendo que tenemos que tratar de superar siempre nuestros temores. ¿Qué equipo vamos a usar? Bueno, en general todos los equipos sirven, no hay un equipo malo, sino que alguien, la interfaz, yo siempre digo la interfaz es el problema, la interfaz antes del equipo, o sea, el operador. Lo ideal, siempre lo ideal va a ser el equipo que es fácil de usar, y entre el que está difícil de usar, el complejo, el amigable, nosotros tenemos que los ventiladores domiciliarios están en este cuadrante superior de la derecha. Son fáciles de usar y son bastante amigables. Hay que tenerlos bloqueados, hay que tener tarjeta de memoria, para poder monitorizar la terapia ventilatoria en estos pacientes. En relación a los factores del paciente, la sensibilidad, no todos los equipos van a servir para los pacientes que pesan menos de 8 kilos, eso está claro. Si yo tengo un paciente de 2 kilos que lo quiero ventilar con ventilación no invasiva, tengo que usar, en Chile existe el Trilogy, o equipos superiores. No puedo usar un equipo que esté hecho para pacientes de 20 kilos, mi paciente de 3 kilos, porque la sensibilidad no le va a andar. La condición clínica, si es agudo o crónico, también va a depender. Si es crónico, yo me doy una chance, tengo mayor gama de ventiladores. Si es agudo, 2 o 3 me van a servir. El resto se va a quedar corto en el soporte que le da, es capaz de darle al paciente. La patología de base, bueno, si nos contextualizamos a nuestros pacientes con AME, vamos a tener pacientes con falla de bomba, van a requerir soporte ventilatorio. En cuanto a la interfase, aquí hay otro punto que siempre discutimos. Si es agudo, quiero presurizar la vía aérea, uso naso bucal, optimizo y disminuyo la fuga. Pero si tengo un paciente que es crónico estable, yo voy a privilegiar el uso de una interfase nasal o una pieza bucal en los pacientes más dependientes. ¿Por qué? Si el paciente vomita en la noche, va más fácil que broncoaspire con una naso bucal, en cambio con una nasal, vomitó y sigue ventilando sin problema. Y también va a depender si lo usamos en el domicilio y en el hospital. Y en este sentido, algo importante es contar con respaldo energético. Si tiene batería incorporada, ideal, encarece un poco el equipo. Y también va a depender de la autonomía que tenga el paciente. O sea, no todos mis pacientes con AME, si tengo un paciente con AME2, AME3, que esté usando ventilación, va a requerir soporte energético. Porque va a ser un soporte, pero no vital, el equipo. Si tengo un AME tipo 1, tengo que tener un equipo que tenga la batería incorporada. Por lo menos en Chile, nosotros sabemos, lo que hemos analizado es que la respuesta a todos los sistemas de emergencia demora aproximadamente dos horas máximo, donde estemos. Entonces, tenemos que tener una batería que nos garantice por lo menos cuatro horas. La interfase que nosotros tenemos en el programa, o que uno puede usar en ventilación invasiva, va de nariz, boca, nariz con boca, faciales, prong. Existe una variedad inmensa en la actualidad, gracias a Dios, a que nosotros podemos contar con este tipo de interfase. Lo ideal siempre es no hablar que un paciente que usa ventilación invasiva tenga más de una interfase para ir variando los puntos de presión. Eso es interesante. Estas de acá, que es la Small Child, y esta que es la Pixi, son de las competencias. Esta es Philly Respironic, esta es ResMed, y nos permite ventilar a pacientes muy pequeños, pacientes lactantes. Bueno, y si tenemos un paciente que tiene la nariz caída y un poco pretencioso, le podemos poner el prong y le levantamos la nariz. Hay que pensar en todo. Ya, algo, el desafío a utilizar, yo creo que en nuestro país, nosotros ya tenemos la actualización del software, tenemos los ventiladores, y ahora solo nos falta empezar a usarlo en nuestros pacientes. Es usar ventilación por pieza bucal en aquellos pacientes que son con atrofia muscular espinal o distrofia muscular de UCHEN, que están requiriendo de ventilación más de 16 horas. Usan la mascarita en la noche y durante el día pueden usar su pieza bucal, la cual permite dar ventilación durante el día. Se coloca mediante una sujeción metálica, como esta cosa de los micrófonos, y se va adaptando. Entonces el tipo está lo más bien durante el día, si necesita un poco de soporte, se conecta a la pieza bucal y obtiene soporte ventilatorio o una preconfiguración. Esto es más o menos lo que uno preconfigura en el equipo, en el detalle del perilleo fino, en los que están disponibles. En otros países esto ya está instaurado, ya se usa, tienen cortes muy largas. Hay una corte de lo italiano en donde ellos mostraron 71 pacientes que están con atrofia espinal tipo 1 que usan pieza bucal. Ahí uno se dice, chuta que estamos atrás. Incluso en este trabajo, el doctor Vaz, que está recién ahora de este año, él busca, hace una presentación y publica distintas estrategias usando pieza bucal para que los pacientes puedan tener cuidados dentarios, o sea, puedan ir al dentista. Imagínense, nosotros estamos tratando recién de que la usen y ellos están tratando de buscar otras cosas ya en la vida diaria de estos pacientes. Bueno, aquí está el trabajo donde él plantea que la pieza bucal, el doctor Vaz plantea la pieza bucal como una alternativa eficiente para la tracheostomía en 257 pacientes. Y aquí está este trabajo de Toussaint, donde él muestra que los pacientes con el uso de pieza bucal, que es esta interfase que está acá, ven, es una boquilla bien cómoda, y ahí está el brazo de soporte del circuito, en donde el paciente puede obtener soporte ventilatorio en el momento que él lo requiera a lo largo del día. Hay algunos que tienen adaptación y sujeción aquí, igual que las interfaces nasales o nasobucales, y lo pueden usar durante la noche. Es muy interesante. Ahora, por último, cómo iniciar la ventilación no invasiva. Bueno, aquí hay, si es un paciente crónico estable que nosotros vamos a empezar a usar la ventilación no invasiva, es muy distinto a un agudo, a un crónico exacerbado que se agudizo. Lo voy a plantear desde el punto de vista del crónico estable que vamos a partir con la ventilación no invasiva. Lo clave es elegir la mejor interfase posible para este paciente. Eso es lo que ya nos va a garantizar el 90% del éxito. Porque lo que les molesta a los pacientes es la interfase. Es lo más importante. Luego hay que comenzar con presiones bajas, lo más baja posible que te permita el equipo, y luego ir incrementando. Uno puede incrementar con presiones bajas, pero si no tiene la interfase adecuada, esto va a ser un desastre, no lo van a tolerar. El incremento en relación al EPAP, es importante tener claro que no es necesario muchas veces en los pacientes con AME tener EPAP o usar EPAP, porque el EPAP solamente se da desde el punto de vista de la no reinhalación de CO2, y hay que considerar que los pacientes con AME tienen pulmón sano, a no ser que sea un pulmón dañado. El problema en Chile es que los ventiladores con presión positiva siempre tienen bloqueado mínimo un 3D EPAP. Ustedes pueden poner 3D EPAP y van subiendo solamente el EPAP, que el EPAP es el que le da el soporte a la bomba. Hay que incrementar las presiones según qué, según el día, si en martes le subimos 2, según en miércoles le subimos 5. No, uno tiene que hacer una evaluación y por eso es ideal tener equipos con lectura de memoria. Estas tarjetas vienen a incorporar los equipos, los fabricantes principales, los que hacen buenos equipos, tienen tarjeta de memoria. Tenemos los RESMED, tenemos en Filipe Respironi, que cuentan con tarjeta en donde uno puede monitorizar todo lo que está recibiendo el paciente, toda la terapia ventilatoria, las presiones, la fuga, qué hora lo usa, cuándo se desconecta, el volumen corriente que mueve el paciente. Y según el volumen corriente que mueve el paciente, uno lo estima por kilo de peso o según la altura ideal que debería tener nuestro paciente y podemos hacer una estimación de las presiones. Si tiene bajo volumen corriente, incrementamos el EPAP para poder optimizar más el volumen corriente. Luego que se logra estabilidad en el uso entre la segunda y cuarta semana del uso de ventilación, nosotros podemos hacer un control con saturometría nocturna continua con el uso de ventilación no invasiva. Si sale normal, nos quedamos contentos. Si no sale normal, volvemos a leer la tarjeta, volvemos a ajustar las presiones y aumentamos para optimizar el volumen corriente. Ya estamos terminando. Bueno, como discusión, les quiero decir que la BNI en forma precoz es importante para su indicación comprender el contexto de nuestro paciente. Si tiene baja función pulmonar, si tiene poca fuerza muscular, si tiene síntomas en la encuesta de calidad de vida, no hay que esperar, hay que indicar y usar ventilación no invasiva nocturna en este paciente. La traqueostomía solamente va a depender del contexto clínico y en el cual se encuentre el paciente, como el medio ambiente. Los de mayor riesgo siempre va a ser preferible por su seguridad en los pacientes que son complejos y sobre todo en los que no tienen control ventilatorio. Este punto es muy discutible en la actualidad y yo creo que principalmente se va a discutir en los pacientes con AME tipo 1, en los tipo 2, tipo 3. Yo creo que no hay que usar traqueostomía, es casi una aberración. Y en los pacientes con menos complejidad, siempre usar ventilación no invasiva y favorecer la edad, la indicación de la ventilación y el soporte ventilatorio en edades menores. Para finalizar, yo quiero decir que siempre los límites van a estar puestos por quienes necesitan tener límites. Hay distintas filosofías, doctrinas, paradigmas. Yo creo que uno no tiene que traspasar su límite a los pacientes o al resto del equipo, eso es fundamental. Siempre los sueños son para vivirlos. Algo que uno tiene que traspasarle también a estos pacientes. Evitar lo evitable. Hay cosas que uno siempre va a poder evitar, va a poder manejarla todo, facilitar el manejo de las secreciones, evitar hospitalizaciones. Prevenir lo prevenible y siempre anticiparse a la ignorancia. Entonces, si uno tiene un paciente y va a ir a un lugar en donde no conocen esto, uno tiene que enseñar el equipo, enseñar el inoxufleitor, llevar el inoxufleitor, dar las facilidades desde uno, no desde el resto, porque el resto va a buscar la seguridad. Va a buscar la seguridad, lo que se siente más cómodo y lo que conoce. Y quiero mostrar con esto, así que termino, mi paciente, un paciente con Emery Dreyfus. Lo interesante de él es que a los 17 años estaba desahuciado, le dieron un mes de vida por una gran neumonia, una falla catastrófica. Estuvo conectado a ventilación mecánica en una UCI. De ahí lo trasladaron, fue trasladado y finalmente llegó al programa de ventilación domiciliaria con conexión continua a la ventilación. ¿Qué hicimos con él? Entrenamos los músculos, usó válvula afonación en forma paulatina, porque está tracostomizado este paciente, fue tracostomizado en forma precoz. Y a pesar de todas sus dificultades, porque él no logra caminar, usa su silla eléctrica para todo, él postuló, entró a la universidad, ahora dio su examen, ya dio su examen de leyes, y le falta solo hacer la práctica para poder representarnos a nosotros, de toda la gente que nos quiera demandar. Él me enseñó más o menos estas cosas que están acá a la izquierda. Lo interesante de la vida es vivirlas en forma intensa. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. En honor al tiempo, vamos a tener, si alguien quiere hacer alguna, una pregunta. Sí, hola, doctora. Solamente una observación con respecto a las recomendaciones que tú hiciste de usar ventilación no invasiva en algunos pacientes que realmente se puede evitar la tracostomía y que las desventaja, a las que tú mencionaste, agregar que el paciente se queda sin escolaridad y se aísla socialmente. Sí, bueno, igual acá nosotros tenemos pacientes, uno que mostré la imagen, que está tracostomizado, él va a un colegio especial y se ha logrado integrar después de 13 años, que estuvo hospitalizado 13 años él, logró reinsertarse en el colegio, está aprendiendo, pero tiene un desfase en el sistema de 13 años. ¿Alguna otra consulta? La última. Hola, más que nada una duda en relación a la ventilación invasiva en pacientes AME tipo 1, que se conversó, donde se hablaba un poco de la protección de la vía aérea, un paciente que tiene un trastorno de deglución, donde una alternativa es la gastrostomía, pero ¿qué pasa con la sialorrea en esos pacientes? ¿Hay alguna escala predictiva donde me puede decir si va a ser beneficioso para el paciente o esta sialorrea puede ser dificultosa para producir más telectasia? Sí, el problema, lo que se ve en estos pacientes es que la ventilación no invasiva, con presiones no bajas, les va a facilitar el manejo de esta sialorrea. Y lo otro que hay que tener presente es que como son intubados en forma precoz, presentan trastornos de deglución en forma muy precoz. Si nosotros tenemos un paciente que no fue intubado, que no fue CO paralizado en forma temprana, el paciente no puede manejar su sialorrea y este trastorno de deglución se maneja con gastrostomía. Igual recomiendan, hay algunos autores que recomiendan el uso de bromuro de propantilina, le echan dos gotitas en las glándulas para manejar la hipersecreción de saliva. Bueno, quizás esta es una pregunta para Rodrigo también, recordar que un paciente, por ejemplo, AME1, que requiere ser intubado por una insuficiencia respiratoria, por un virus respiratorio o por una gastrotomía, por ejemplo, cirugía, existen protocolos para sacarlos rápidamente y que no tengan que ser traquistomizados. Y eso es nuestra labor, ir hacia las UTI y decir, en realidad, esto es lo que tenemos que hacer. No sé si quieres agregar algo, Rodrigo. Bueno, absolutamente de acuerdo. Nosotros hemos tenido la experiencia con muchos de nuestros pacientes que cuando ingresan a un servicio de urgencia y posteriormente a una UTI, la mayoría de las mamás nos llaman porque los quieren traquistomizar. Entonces es fundamental el apoyo del equipo para que se comunique con la gente de ese lugar donde en particular no se está atendiendo al paciente. Para evitar esto existe literatura que lamentablemente aún es poca, pero es creciente de los beneficios de los dispositivos de toda asistida para prevenir algunas consecuencias posteriores a la intubación, como el mal manejo de secreciones. Una vez que el paciente tiene un tubo, es muy difícil retirarlo. Si el profesional que le instala la traquistomía tuviese que además retirarla, probablemente lo pensaría dos veces. Por supuesto que esto va de la mano con una buena educación hacia el resto de los profesionales y este tipo de jornadas son las que contribuyen a eso. No es necesario que los neuromusculares se traquistomicen por una insuficiencia respiratoria. Se puede evitar. Bueno, no le da el tiempo. Tenemos 10 minutos para el café y luego la conferencia del doctor Brian Kaspar. Gracias.